Y pese a esto, las estrategias para conservar la calidad del medio ambiente en Medellín siguen siendo un referente internacional. Recientemente el secretario de Medio Ambiente presentó en Bélgica el plan de reverdecimiento de la ciudad de Medellín. Las soluciones basadas en la sostenibilidad, como la conformación de corredores y muros verdes y el cambio de pisos duros a blandos, fueron reconocidas durante el proyecto Urban Green Up, el proyecto de regeneración urbana. La capital antioqueña es la única ciudad en Latinoamérica que está vinculada a este proyecto, que se apoya en soluciones basadas en la naturaleza.